Ella describe que su obra siempre tuvo sentido del ascenso, del querer llegar. Seguimos charlando con Viviana Ovalle. Bueno, contame un poco de los esquemas que estaban vigentes cuando ingresaste a ese mundo. Cómo fue eso, por ahí modificar, tu obra es diferente. Después vamos a hablar sobre eso. Pero quiero que me cuentes en cuanto a los esquemas y la aparición de tu obra, cómo fue. Bueno, en cuanto a los esquemas en relación al mundo en el arte, yo te decía, nosotros nos interesaba hacer la obra, no nos interesaba nada que se relacionara con algo de visibilidad personal. Siempre que viene alguien al taller o se hace una nota a nivel escrito, yo digo, por favor, no pongan una foto mía que soy fea, no me interesa, pongan, si hay un espacio más, valga ese espacio para una obra. Y bueno, era un mundo en el que el concepto de éxito, entre comillas, que si hay algo relativo, banal y superficial y efímero es eso, no importaba, a eso voy. Y me tocó la posibilidad de hacer obra y de tener la oportunidad de mostrar lo que eran mis ideas. En general, las obras tienen una particularidad, que están con las cabezas arriba. El ascenso es clave y el hombre también es así. Digamos que no puedo mentir con eso, pero es como que eso me di cuenta. O sea, después, o cuando alguien escribió sobre eso, o cuando alguien vino de una vuelta y dijo, che, ¿por qué vos haces tal? Y vos ahí te cae la ficha, que sí, tienes razón. Bueno, capaz que sea, porque, y esto sí lo tengo racionalizado, a mí me interesa presentar en la obra lo espiritual de la condición humana. Lo espiritual no significa en absoluto lo religioso, sea o no, sea practicante, yo eso no vine al caso, sino lo espiritual, concibiendo al hombre como un ente de cuerpo y espíritu con su natural necesidad de elevación, de eso se trata. Y la idea de elevación no es una elevación abstracta y, digamos, volátil, sino la idea de que tenemos obligación de sentirnos que, como seres humanos, tenemos que superarnos en forma permanente. En ese sentido lo planteo. Perfecto. Al menos yo. Vamos a lo netamente formal, esto puede ir variando de acuerdo a las épocas, me imagino. ¿Qué te inspira? Bueno, particularmente el tema del hombre en su condición espiritual, como te decía. ¿Qué me inspira? Me inspira... Pero me refiero al momento que vos pensás, la escultura te surge... Bueno, hay dos tipos... ¿Cómo es el feedback con la obra? Ya, ya, ya. Hay dos tipos de cosas que se presentan particularmente en nuestro ámbito. Cuando yo hago obra en un formato mediano, como estas que están acá, o formatos pequeños, porque son para mis muestras particulares o para proponer una idea, nosotros siempre decimos, no se hace para vender. Esto no es... Si se vende, mejor. Si se vende, por favor, mejor, porque yo corro, así como los chicos le dan cinco pesos, van corriendo a comprar carmelos, yo corro a comprar resina. Uno hace para proponer una idea, o sea, es un planteo de orden intelectual. Eso cuando hago obras para mí, de mi colección, o para una muestra, se entiende. Pero en escultura se da, en escultura en escala, de hecho, que yo dependo de las personas que me encarguen algo en particular, sea el Estado, o sea una empresa. Entonces, por ejemplo, viene el Estado y te dice, necesito la municipalidad, necesito hacer una plaza con una obra para la madre. Obvio que vos tenés que hacer, te guste o no, madre con niño. O sea, en ese sentido yo puedo llegar a estar condicionada por el título de algo, nada más. Porque si bien yo no hago estatuaria, hago obra, digamos, de mi creación, no referida a un prócer. No, 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 nunca hice eso. Eso nunca fue mi interés, digamos, nada más que por eso. En ese sentido podemos estar condicionados, nada más que por eso. Bueno, y contame eso un poco en las etapas que tuviste y ahora, de hecho, ¿cómo es eso del ida y vuelta por ahí con un alumno que te muestre algo, que te sorprenda, con una idea, con una escultura? ¿Eso es como una retroalimentación docente-alumno? Sí, definitivamente sí. Y como te digo, yo tuve una etapa que enseñé, luego dejé casi 15, 17 años de enseñar y ahora retomé, tanto acá en el taller como en la Escuela de Bellas Artes, y es fascinante porque el aporte que te dan los chicos y los jóvenes en particular, bueno, tengo alumnos de todo tipo de edades, no es un tema de ser joven, sino el otro te genera una movilización, te saca de lo que se dice, ¿cómo se dice? Tu lugar de... Tu zona de confort. Tu zona de confort, te saca de tu zona de confort, te moviliza, te obliga y te maravilla. O sea que eso también te inspira. Claro, te inspira... Ah, gancho, gancho. Pido disculpas, pido disculpas formalmente. Bueno, el otro, claro que te ayuda, porque te moviliza en todo sentido, porque es la idea, la propuesta del otro en contra, entre comillas, de tu natural disposición para hacer las cosas y eso te obliga a ponerte en el lugar del otro, a replantearte cosas desde otro punto de vista, a entender la mentalidad, la época, con mucha más urgencia que si vos estás en tu taller, cómodamente y confortablemente. Totalmente. Bueno, vamos terminando. Me interesa el tema a lo largo de tu carrera, tengo entendido que fuiste incluyendo otros materiales, resinas, que en un principio no era tan así. Contame un poco de eso, tiene que ver con el tamaño, con qué tiene que ver esto de ir variando. Bueno, a mí fundamentalmente me gusta trabajar modelando, modelando arcilla. Y dependiendo del tamaño de la obra, de la calidad de la obra, en el sentido de los volúmenes, me ha tocado trabajar, por ejemplo, para obras en espacios públicos, con distintas técnicas de cemento, cemento de indecto, mamposterías, vaciados en cemento, que son distintas técnicas, pero para que la obra... Y cada cual tiene algún desafío en sí. Sí, absolutamente, absolutamente. Eso, para todo lo que era obra en espacios públicos, tuve la oportunidad de hacer en distintas técnicas, pero en cemento. En espacios semipúblicos o un poco más cubiertos, he hecho obras también de cierta envergadura, pero ya vaciadas en resina. Es decir, modelo en arcilla, saco moldes de yeso, son moldes perdidos, y a esos moldes, que son negativos, los llenas, haces un positivo con la resina. La resina es un plástico, que se refuerza con distintas materiales técnicas, pero te permite hacer calcos mucho más precisos, más nítidos, y fundamentalmente las obras son mucho más livianas. Bueno, Viviana, quiero saber, aparte, bueno, cuando hablamos de un encargo, por una empresa, por el Estado, lo que sea, desde un principio y hasta ahora, ¿para quién concebís tu arte? El tuyo, el personal, el que no es por encargo. Para mí. Todo sigue siendo tuyo, obviamente, lo hace vos, pero... ¿Queda mal contestar para mí? No, en absoluto. Eso siempre discutimos con mucha gente, que uno hace la obra para uno. O sea, uno hace la obra reflejando lo que uno quiere decir, o sea, que en el fondo habría que ir a un diván y que te lo diga el psicólogo si es así o no, pero yo después de muchos años llegué a la conclusión que uno, obvio que estás haciendo para... Obvio, si no mostrás, no haya obra. O sea, la obra aparece, eso es cualquier tratado de filosofía del arte, te lo voy a decir, aparece cuando se muestra, si no, no existe. O sea, la obra cajoneada en el placar y en tu casa, porque la vea tu mamá, tu papá, no existe, digamos, en general. Lo importante es entender que uno en cada una de las obras está volcando más que una parte de uno mismo y es una pasarela. Vos te desnudás cuando haces la obra. Claro. No se puede mentir. Eso que está ahí, eso sos vos. Si yo te puedo decir, mira, yo soy la mentira. Yo soy eso, eso, eso. Cada una de esas obras soy yo en mi auténtico ser. Y vos sabés, Pedro, que hay una cosa muy evidente que en el transcurso del año la he visto. La gente, entienda o no de artes plásticas, entienda o no de escultura, es capaz de captar esa esencia que vos quisiste dar. O sea, lo interpreta. Va más allá del interpretar, porque el interpretar se referiría a lo objetivo, a lo que yo estoy viendo. O sea, como que toma la subjetividad que vos pusiste en la obra. Exactamente. O sea, cuando está puesta y cuando llegó. Cuando es mentira nunca la puedes ver. No, 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 no. Y hay una cosa más antipática, vale, vale. Hay una cosa más antipática todavía que nosotros nos tenemos que cuidar mucho. Cuando vos haces una obra con carácter comercial o con todo respeto, decorativo, pero no en el sentido despectivo de la palabra, sino en el sentido de que vas a tratar de agradar con la obra. En ese sentido lo digo, por favor. La gente que lo mira, la gente que lo quiere, se da cuenta. O sea, como que lo huele. O sea, no se puede mentir. No se puede mentir, está claro. Bueno, Viana, para terminar, te la puedo hacer más fácil, te voy a preguntar en qué disfruta de los placeres de la vida. No, no vale escultura, no vale. Pero te la puedo hacer más fácil, ponele. Te pregunto, qué sé yo, una bebida. Soy absteña. No, bueno, un té, un café. Ya sé, ya sé, ya sé. Soy adicta, soy adicta. Ah, en el orden correspondiente. Chocolate, dulce de leche, leche condensada. ¿Vale eso como respuesta? Bebida, leche condensada, vale. Ah, vale, 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 vale. No, no tomo nada, soy un desastre, soy un desastre. Pero el chocolate sí. Ah, no, por supuesto, vale, vale. Así me fui con el chocolate también. ¿Alguno preferido así que te vuelva loca? Todos. Todos los de buena calidad. Bueno, me tocó la suerte de no necesitar aditivos para alucinarme con esto. Mejor, obviamente. Eso siempre digo y digo a la gente joven, por favor, nutranse de ustedes mismos. Ahí está, de ahí van a sacar y del chocolate.